Otra situación complicada, la guerra que prácticamente ocuparía el medio oriente entero entre Israel, el Líbano, Irán, los palestinos, de manera indirecta, países como Estados Unidos, Alemania, la propia Rusia, involucramiento de Siria, Yemen, Omán, Egipto, bueno todos esos países se verían involucrados porque suenan los tambores de guerra, Israel lanzó unos misiles que mató el jefe del grupo Hezbollah, un grupo creado por Irán que es un enemigo a muerte de Israel, Israel ha llevado una masacre contra los palestinos en Palestina, pero hay que decir con toda responsabilidad que el grupo jamás le da las excusas que Israel quiere, Irán ayer lanzó más de 200 misiles a territorio israelí que dice Estados Unidos que lo va a apoyar, que va a apoyar, que va a apoyar a Israel para entrar en una especie de respuesta militar terrible contra Irán. Irán, eso lógicamente al mundo le crea una situación difícil, el petróleo es lo primero que puede desencadenar aumento desproporcionado, que aumente la tensión en el mundo, hay quienes no descartan una tercera guerra mundial, o sea se están dando todas las condiciones, todas las condiciones para una tercera guerra mundial, el mismo caso de Rusia y Ucrania, hay una especie de segunda guerra fría, eso fue un periodo de la guerra fría que surgió después de terminada la segunda guerra mundial y que dominaron el mundo tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos con sus respectivos satélites que definitivamente el mundo vivía en tensión, era una especie de guerra fría pero fría y a bordo y a punto de terminar una guerra militar, mucha tensión se vivió durante todos esos años hasta que se mantuvo esa guerra fría, protagonizada fundamentalmente por Estados Unidos y la Unión Soviética y entonces muchos países fueron víctimas de esa guerra fría tanto uno como el otro porque hay que decirlo con responsabilidad, porque hay gente que simpatiza con un bloque siempre quieren ver solamente la parte del adversario, que el adversario es malo, yo soy coherente y no lo he dicho desde ahora, lo he dicho de siempre, son imperios que buscan controlar zonas de influencia e intereses geoestratégicos, Rusia y Estados Unidos, los dos actúan como imperio, violentando normas del derecho internacional, saqueando riqueza de países, no me puede venir nadie ni que Putin es un santo, persigue de manera intolerante a los que son opositores y los que quieren tener dominio Estados Unidos como lo tenía el zar en la época zarista, Estados Unidos ni se diga, Estados Unidos ha cometido los peores crímenes contra la humanidad por querer ejercer control de zona de influencia y robarle la riqueza a su pueblo, los dos han actuado así y los dos tienen el mundo en la situación que está, esa lucha entre judíos y árabes es una cosa terrible que parece que no vas a tener solución nunca, no vas a tener solución nunca, se odian a muerte, se odian en una forma que el uno quiere ver desaparecer al otro Israel se ha adueñado de mucho territorio de los palestinos, nunca ha querido, claro los palestinos también hay que decirlo, han cometido errores en la lucha porque se les reconozca su derecho y le han dado excusa grupo enquistado, ahí le han dado excusa a los israelí, porque hay que decirlo cuando Israel se estableció como estado por una resolución de las Naciones Unidas de 1947, de noviembre de 1947 y que entró en vigencia en mayo de 1948 la creación del estado judío porque esa tierra se dividió en dos, la controlaban los ingleses una parte la iban a ocupar los israelíes donde están hoy y la otra parte los palestinos pero a los dos días de los israelíes celebrar celebrar la inauguración de su estado nacional pues muchos países árabes contrario a Israel le declararon la guerra Israel lo venció, se produjeron varias guerras con Egipto, la guerra de Yoh Kippur con Siria, con Jordania, entonces Israel le quitaba territorio, le fue quitando territorio y apoderándose del territorio y asentando colonos en territorio y fue empequeñeciendo el territorio palestino y entonces lo mantiene como la cárcel más grande del mundo si Jordania y la franja de Gaza es una especie de cárcel abierta porque si bien es cierto que jamás lanzó misil y mató muchísima gente inocente el 7 de octubre que se van a cumplir ahora un año, el otro 7 de octubre de 2023 de manera sorpresiva el grupo jamás le lanzó muchísimos cohetes que estaban haciendo una celebración religiosa y mató muchísima gente que estaba en una fiesta, en una cosa religiosa Israel le respostó a partir de ahí ha matado más de 41 mil palestinos de los que viven ahí, gente inocente, niños y todo ha sido desproporcionada y brutal la respuesta que Israel le ha dado Irán que odia a Israel hasta la muerte ha dicho que a Israel hay que desaparecerlo de la faz de la tierra ustedes se imaginarán lo que eso va a significar en términos de que ahí no va a haber paz y el involucramiento de otros países de un lado y de otro de un lado y de otro ustedes se imaginarán lo que eso va a desencadenar es una situación difícil el mundo está en tensión el mundo está difícil yo he dicho que nosotros somos con todos los problemas que tenemos, que tenemos muchos y ojalá nunca caigamos en una situación como la que está en esos países que ahí hay un estado de zozobra permanente ahí no hay paz ahí no hay tranquilidad eso hay que verse viviendo una situación así porque mucha gente a veces pues babosura y galloloquismo ah no, eso hay que verse usted está en un estado que usted no sabe en el momento que le va a caer un misil y le va a destruir su casa, usted adentro familias enteras asesinadas con esos misiles de lado y lado claro, de lado y lado y mucho peor y ojalá ojalá nunca lleguemos con esa crisis y esos problemas que tiene Haití a nosotros vernos envueltos en una situación porque eso es terrible eso crea pobreza crea inestabilidad crea una situación terrible señores amigos televidentes ojalá el estrés mataría a cualquiera